Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, pero esta información es bien importante para nosotros, a los que nos gustan los perros y los que somos Animal Lover, conocemos y entendemos esta situación. Maya es una perrita que se escapó de portales de Río Grande. Si la ven por el área, se pueden comunicar al 787-367-1441, 787-367-1441. Repito, Maya es una perrita que se escapó de portales de Río Grande, o sea que tiene que estar por el área de Río Grande. Si la ven por el área, pueden comunicarse al 787-367-1441. Repito, 787-367-1441 con Vivian Maldonado que está desesperada por su perrita. Bendito. Óyeme, ya mismito, ya mismito, nosotros tenemos el Open Talent Show y quiero que se queden ahí porque el Open Talent Show va a estar buenísimo. Tenemos tres participantes que están, mira, por encima de los gandules, eso es, ya mismito, el Open Talent Show. Y ahí yo estoy listo, el juego nuevo, gracias a nuestra buena gente de Bargain City. ¿Cuánto es, J.D.? Bienvenido a nuestras amigas de Bargain City para que te pongas ready en el Back to School. Oye, Bargain City y tu tienda por departamento favorita, con una extensa variedad de detergentes, muebles, enseres, decoración para tu hogar y mucho más. Cuenta con 26 tiendas alrededor de todo Puerto Rico para que aproveches la venta sin ibu de Back to School. Y ahora puedes visitar la nueva tienda en Coupé con más de 20,000 pies cuadrados repletos de mercancía. Dale para Bargain City, tenemos Layaway todo el año sin cargos por servicio. Separa tu compra de Back to School y lo retiras en la próxima venta sin ibu de Back to School. Y lo mejor, honramos los precios de la competencia porque estamos seguros que tenemos los mejores precios. Mira, encuentras de todo. Realmente yo he estado por ahí, por las tiendas de Bargain City, estuve en la tienda de Fajardo el otro día. También estuve en la de Humacao, he estado y tienen pero productos de todo, de todo, de todo, pero lo mejor es que es al mejor precio. Mira todos los productos que ellos tienen para el Back to School. Mira todo lo que tienen para el Back to School. En un solo sitio consigues todo. Todo, todo, todo. El juego es el siguiente. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. Llama ahora mismo. 641-2178. Yo tengo 200 dólares gracias a Bargain City en cuánto es. Primera llamada. 641-2178. Vamos a jugar con todo Puerto Rico. Me gusta. Vamos arriba. Buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico ganas. Aquí estamos. ¿Quién me habla? María Clemente. ¿María? Clemente. María, ¿de dónde? De Guaynabo. María de Guaynabo. Oye María, yo tengo todos estos productos de nuestra buena gente de Bargain City, ¿verdad? Ajá. Mira, yo tengo este juguete bien chévere, un proyector para niños. Calpeta. Tengo por aquí. Tengo bulto. La pizarrita. Mira, esta pizarrita está bien chévere. Déjame ver. Déjame ver. Tengo pega. Ajá. ¿Quieres jugar con la pega o con el termo? Ah, mira el termo. Está bien lindo. ¿Quieres jugar con el termo, mamá? ¿O con la pega? ¿O con el primer bulto? ¿Cuál tú quieres jugar? Dime. Con el termo, a ver. ¿Este termito que está lindo? Sí. Ok. Mira, mi amor. Míralo aquí. Ahí está. Míralo qué lindo. Lo puede conseguir en Bargain City. Ay, ay, ay. Está espectacular el termo. Este, María. Ajá. ¿Se vio el precio? ¿Cómo? ¿Viste el precio? No. ¿Sé honesta? No lo vi. ¿No lo viste? No. Está bien, pero por si acaso vamos a coger el bulto mejor. ¿Está bien? Vamos a coger el bulto. Mira, el bulto está más lindo. Ah, qué bulto más hermoso. Ahí está. Mira. Espérate que tiene. Sandra Pulliza, hay que sacarle los precios primero. Para el juego. Sácasela, yo qué. Saludos a Sandra Pulliza, que la queremos mucho acá. Bueno, Sandra. Yo sé, pero Sandra, hay que sacarle los precios. Ok. María. ¿Cómo? Este bulto, mira. Está espectacular. Está de show. Para la escuela. Este es de nena, ¿verdad? Este es de nena, para que vaya, mira, para la escuela de show. Este bulto, María, en otro lado puede costar 60 dólares. En otro lado. Pero aquí puede costar... ¿Cuánto, cuánto? Menos de 52.99. Y termina en 99. Y vale más de 45.99. Apúntamela ahí. 45.99. Y menos de 52.99. Termina en 9.99. ¿Oíste, María? 49.99. ¿49.99? ¿Será? No sé, ella es la que dice. ¿Tú tienes un barga de City cerca allá en Guaynabo? María. Ajá. Déjame ver el bulto. Espectacular. Sí, sí, sí. El bulto es grande. Sí. ¿Cuánto es que tú me dices que vale el bulto? 49.99. 49.99. Está entre 52.99 y 45.99. Ella me dice que está en 49.99. Ay, ay, ay. Póntelo, Estefani. Póntelo en la trago. Para la escuela ahí. Ahí está. Allá. Oh, qué nice. La escuela elemental de Cabo Rojo. Dale, ahí está. Ahí está. Oye, mire, peguito. Ahí está, combina. Ahí está. María de Guaynabo. ¿Con quién tú estás en tu casa? Con el nene. Con el nene. 49.99. Ay, Dios mío. A la una. Ay, María. Ay, María. Ay, María. 49.99. A las dos. Ay, ay, ay. 49.99. Sí. Sí. 49.99. Oye, María, parece que va a mucho más que el city. Lo pegó. De la primera, 49.99. Míralo ahí. Gracias. Muchas felicidades. Quédate en línea para tomar todos tus datos. Gracias a nuestra buena gente de Bargain City. Se llevó los 200 dólares. Y ya yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con la chancleta. Cierto o falso. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. En agosto volvemos a los salones. Matriculate ya. Jessica, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y usted cómo estás? Sí, tú es chévere. Óyeme, yo tengo ahí la chancleta cierta y falso. Escúchame bien. Yo te voy a hacer unos ciertos y falsos. Y si tú me contestas correcto, si tú me contestas correcto, te lo llevas. Te voy a dar la oportunidad de que tires la chancleta por 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok, está bien, dale. Ok. ¿Cierto o falso? Jessica. Ajá. La estatua de Cristóbal Colón se encuentra en Fajardo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Es falso? ¿Dónde se encuentra? Ni idea. ¿En Arecibo? Sí, pero es falso. Está bien, está bien. La segunda pregunta era además, pero sigue falso. Se encuentra en Arecibo. Bueno, coge la chancleta más, Jessica. Hay que irla a visitarla, la estatua de Cristóbal Colón. Bueno, mi amor. Jessica, buena suerte. Ahí va. Zúmbala. Vamos, Jessica. Ahí va. Está midiendo, está midiendo. Ay, ay, ay. Ay, no pudo ser. Gracias, Jessica. Viene por ahí, Carlos. Pero antes, óyeme, lo sé y lo estabas esperando. Y ya es una realidad. Escúchame bien. En Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto. Así es. Y no solo eso, regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Oriéntate ya en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University, welcome back. Muy bien. Carlos, vamos arriba, Carlos. ¿Cierto o falso? Carlos, buenas noches. ¿De qué pueblo vienes, papá? Ay, bonito. Ay, bonito. Carlos, ¿cierto o falso? Todo un dólar tiene cuatro pesetas. ¿Ese es cierto o falso? Sí. ¿Ese es cierto? Muy bien. Dale, Carlos, con la chancleta. Dale, Carlos, viene. Vamos arriba. Vamos, Carlos, para ahí bonito. Ay, no pudo ser. Jessica, vamos otra vez. Vamos arriba. Jessica. Buen día, aquí estoy. Jessica, ven acá. Te hago una pregunta y seme sincera. Jessica, esa mesa al frente tuyo, ¿está muy lejos? Sí, bastante lejos, ¿yo qué soy tan grande, verdad? Imagínate. Tienes toda la razón. Yo voy para allá. Voy a arreglar eso ahora. Ya arreglé lo de la mesa. Voy para allá. Así estamos. Así estamos. Así estamos. Ejercitándose en vivo, señores y señores. Tanto que me quería a Félix Caparrola, pues ya no me quiere tanto. Tiene a Félix para arriba y para abajo en Telemundo. Mira, Tatín. Ahí está Tatín. Ahí está Tatín. Dale, Pepe. Voy para allá. Dale. Mira, linda. ¡Qué linda! Muy bien, linda. Déjame ir para allá. Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Todo bien? Sí, son buena gente. Estamos en vivo. Y aquí. Déjame ir para allá, Félix. Voy, voy. Haciendo ejercicio en vivo, señores y señores. Ale, DJ. El animador más fin de la televisión. ¿Te crees que está cerca, no? Está bien lejos. Dale, mi amor. Ok. Mi amor, dime dónde está. Este está lejos o cerca. Está muy lejos, demasiado. Está muy lejos. ¡Eh, a radio! ¡Eh, a radio! Está lejos o cerca. Ahí está bien. Ok. Coge la chacleta, dale. Ahora fue. Vamos, Jessica. Ahí está. Jessica. Se van. Se van. Y... ¡Ahí! Mi pana, venga para acá. Corre, venga para acá. Ponga una chacleta ahí, Carlos. Carlos. Ahí está. Estamos más cerca. Ahí, ahí, ahí va. ¡Ahí! No pudo ser. Yo voy a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Por ahí vienen los ventales de show. Vengo ya. Voy a tomar agua. Se va. T radiación es más grande 예x. Vengo ya. T, iPod. Vengo ya, tu cantabal. Vengo ya. Vengo ya, tu me dakGR. Vengo yaısı. Vengo ya. Vengo ya. Gracias.